Eran como treinta y tantas personas. Entre ellos estaba Ricky, Christian, este... Oye, pero no sé si hemos estado... Me confundí. Es una confusión. Pero si eran muchos hombres, me paché, por eso voy a decir... ¿Con quién estoy? Hola. No se mueren de la envidia. Oye, tú eres más guapa que no te puedo creer. Me explica lo guapo de los dos. No, los dos. Es que... No, tipazo, tipazazo. Qué bueno que te dejó de agarrarle la pechonalidad. Ay, claro. Por mí le agarró más. Me dice, ya me tengo un tiro a cambiar. Le digo, no, pues por mí le agarró más. No, pues por mí le agarró más. Adelante. Oye, faltó más. Agarra lo que quieras. Te asistimos. Oye, oye. Toma. Eras hermoso, rico. ¿Qué onda lo guapo que es? Sí es el más guapo. Sí. Sí. Más que cualquiera. El más talentoso. Sí. Monse, tú y Ricky. Y lo más bonito es que es bien guapo por dentro. Exacto. Sí. Eso es lo que yo quisiera resaltar. No, no puedo. Es verdad. Yo no lo tengo oportunidad de conocerlo. Bueno, no tenemos. Si tienes oportunidad. Pero siento que lo más bonito es esto. Uy. Carla, el día que vaya a pintar. Te mato. Nos invitas. No, no las invitas. Me invitas. ¿Qué te pasa? No, no manches. Dile que venga. Ay, no, no sé cuánto dinero y le dio un tremendo beso a Ricky. 90 mil dólares por un beso. ¿Pagó por un beso? Claro, pero le dio. Ah, hasta Ricky hizo. Ay, qué onda. ¿Lengua y todo? Lengua. Todo. No, 90 mil dólares. Pues vale. Yo también lo hubiera. Claro. Yo también lo hubiera. No, no. No, no. Como así. No, no. ¿Cuántos besos? Oye, tú. Pero cuando éramos jóvenes. ¿Tú? Y yo cuando no. ¿Tú? Yo no he dicho nada de besos, pero pendejo. Yo soy actriz. Ah. Exacto. ¿Te pagaban? No, no, no. Allí había un precio. ¿Le metías la lengua siendo actriz? Eh, sí. Sí, a quién es ahí. Oye, ¿y te tocaban así? No, todos los que me tocaron, maravillosos. Ah, ¿sí? ¿Nunca hubo así apestosito? Yolanda. No mientas. Híjole. Voy a hacer lo mismo que hicieron acá y te voy a... Ventanear si vas. Qué bueno. A ver. No digas los nombres. Ah, bueno. Te recuerdo. Ella quiere. ¿Empiezas a cantar la canción? No. Ay, yo sí. Bueno, es que de pronto, güey, se comía una torta de huevo, ¿me entiendes? No. Cepíllate los dientes, hueles a huevo. No. Me muero. No. Yo no te iba a tocar un olor así. El último, casi. El... Ah, bueno. No, 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 ese sí era muy mal beso porque tenía la cara dura y yo era así como... Ay, ay. Apretado, apretado el beso. Sí, por eso... El beso apretado es muy feo. Beso apretado es... Ay, sí. Es cosa del pasado. Es como si no existiera. Es como si yo no estaba haciendo... Como a cuántos te besaste en la actuación. Fíjate que fue muy curioso. Cuéntales de ese casting que te pusieron a besarte con todo el mundo. Hombre. Quiero agradecerle a Lucio Orozco que me dio la oportunidad de hacer mi primer telenovela que se llamaba Yo no creo en los hombres. La segunda, que era mi protagónico, hicimos casting con... ¿Cuántos eran? ¿108? No. No. No es cierto. No, eran como treinta y tantas personas. Y beso cada... Entre ellos estaba Ricky. Bien. Cristian. Perfecto. Este... Mano y... Oye, pero no sé si hemos estado... Me confundí. Pero es una confusión. Ay, Cristian estaba así. En el puente. ¿Te acuerdas? Pero como ves, quiero entender. O sea, cada vez que pasaba uno a hacer el casting contigo... Te lo besaba. Sí. Tenía que. Tenía que, claro. Teníamos que hacer una escena de amor. Como que nos enamorábamos y nos dábamos un beso. Ajá. Entonces, sí fue muy... Como bien raro de besar a uno, a ver... De ahí va... ¿Me entiendes? ¿Qué sigue? Hay que... Hay que jugar a cepillarnos los dientes. Claro. Pero sí eran muchos hombres. Me paché. Por eso ya a veces... A esa edad... Besar... Fue culpa de Lucio Arosto. Lucio Arosto es la culpable. Un buen tema que te gustó. Ay, me encantó. ¿Sabes quién? El oso. El oso. García. García. Leonardo García. Leonardo García. El hijo de... Ricky va a ser rico también. O sea... ¿Cómo no? No. O sea, con Ricky te besaste en ese... Claro. Con cuando talla su greña. La mejor época de Ricky Martin. Es más... ¿Sabes por qué no quedó Ricky? Porque no se quiso cortar el pelo ni quitarse los aretes. Qué bueno que no se lo cortó. Qué bueno que no se lo cortó. Entonces, porque era... Él lanzaba su disco y... Algo de ajedrez. Juego de ajedrez. Juego de ajedrez. Juego de ajedrez. Juego de ajedrez. En 1990. Sí, pero cero eres fan. Cero. No manches. Soy declaradísima, pero desde que tengo 16 años. O sea, ¿sí te daría chance, Sergio, de darte unos besos? Sin duda. Con Ricky, sí. Ay, sí. Ay, siento que Dani también. Claro que... Mil por ciento me daría. O sea, después de ver mi fanatismo. Claro que sí, me dejaría. Es más, Ricky debería de donarnos unos espermas. ¡Mil! ¡Mil! Es más. Estoy de acuerdo con... Por si se ofrece. Pero espérate. O sea, ¿cómo funcionaría? O sea... Que los done y tú los pones en tu huevano. ¿Quién extrae los espermas? Otra vez nos va. ¿Quién extrae a los espermas? ¿Cómo es exacto? Es que ya no va a ser tu apartamento, Angie. Ya estoy... No, ahora sí me va a dar por cierto. Ay, pero sí podrías hacerlo. No, perdón, Marisa, pero mira, ese... Sí, sí, sí. Ya te dio toda la explicación. Oigan, cuéntenme cómo se enamoraron ustedes de los mismos. O sea, no es complicado estar bailando ahí con los mismos y cantando con los mismos y... Al revés. Bueno, yo sí. Ay, la pasan muy bien. La pasan muy bien. Ay, no, yo sí estoy muy bien. Porque los ven diario y en las giras y es bien padre. Sí. A poco. Yo no tengo esa fortuna. Pero luego lo ves con más gusto. Sí. Bueno, yo trabajo con el diario. También hay un poquito de... No, a mí sí me gusta. Sí me gusta muchísimo. ¿Sí te gusta? Sí. De hecho, me gustaba cuando éramos chiquitos. ¿Cómo? En los noventas. Acaba. Ajá, pues era el guapo de Acaba. Ah, claro. Entonces, ese era el guapo de Acaba. Yo conozco de chiquito. Sí, claro. No, siempre el guapo de Acaba, el guapo de Acaba. Y... Ay, por el rato. Ay, por el rato. Ay, por el rato. Venga, ché, para acá. Venga, para acá. Venga, para acá. ¿En qué momento se desconoce uno? ¿En qué momento se desconoce? Pues no sé, como que en qué momento nos perdimos el asco. ¿Qué? O sea, como que en qué momento... ¿En qué momento se perdieron el asco? Exacto. O sea, en qué momento... Pues no sé, yo estaba... Bueno, imagina en Estados Unidos. Yo estaba en un momento muy tranquilo como padre, porque ya me acababa de divorciar. Entonces, dije, ay, pues, ¿qué? ¿No? O sea, sea lo que sea. Y, pues, yo creo que ahí... Fue en la gira de... Sí, como de Estados Unidos con Acaba, puede ser, despuesito, ¿no? De eso. Pues no, porque yo ahí todavía estaba casada. No. Pero ahí, ¿cómo qué? En brazos. ¿Con bebé? ¿Con bebé dando pecho? Eso estuvo... No, 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 porque también aquí hubo otro rumbo en esa época. Ah, exacto. Ah. Si nos metemos en detalle... No, pero tú ya no estabas... ¿Yo qué? No, que ahí tú estabas todavía casada en ese momento. ¡Ay! Ahí sí, tú sí estabas casada. ¿Y yo qué? ¿Y yo ya de qué me perdí? No, no, no. ¿Qué rumbo dices? Angie estaba divorciada y tú no estabas divorciada. No, en la gira de Estados Unidos todavía no estaba divorciada. Pasó bastante... No, fue en la gira de Estados Unidos... Del... Del noventas. Ah, pero del noventas. O sea, pero sí se perdieron en las cosas desde hace mucho. Sí, desde hace un bastante. Ya vamos para los cuatro o cinco años. Ay, mira. Sí, ya llevan mucho. ¿Cuánto lleva? Tres. ¿Tres? ¿Tú? Ya está con hijos. Tú llevas cinco, tú llevas tres, tú llevas... Yo también como cuatro, casi cinco. Cuatro, cinco, sí. Igual. Hola, ¿cómo estás? Soy Montserrat Oliver de Montser y Joe. Y te quiero invitar a que disfrutes más contenido de Montser y Joe a través de YouTube. Suscríbete a nuestro canal de Unicable, activa la campanita de notificaciones y no te pierdas todas las sorpresas que tenemos para ti. Todo lo que no se vio, lo que pasa detrás de cámaras y secretitos que nos decimos. Gracias. Gracias. Gracias.